El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decidió cesar la emergencia agropecuaria con excepción de dos rubros. La emergencia agropecuaria fue decretada por el gobierno hace casi un año para hacer frente al déficit hídrico que atravesó el país. Durante el año pasado tuvo varias prórrogas en procura de sostener a los productores más afectados por esta situación. Estaba destinada a los rubros de ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura y abarcaba a todo el territorio nacional. El cese de la emergencia que se establece ahora no comprende a los rubros fruticultura y horticultura. Por esto, estos sectores que resultaron afectados por los temporales de diciembre del año pasado podrían postularse a las medidas de ayuda hasta el 31 de marzo. Por otra parte, el Ministerio de Ganadería, avalado por Economía, decidieron extender el plazo del Sistema Nacional de Garantías para que siga para micro, pequeñas y medianas empresas de todos los rubros del sector agropecuario hasta finales del mes de marzo.